Este año tuvimos experiencias únicas con Movistar, jugamos un torneo con los clientes en el centro de alto rendimiento donde entrena la selección y nos llevamos a dos ganadores a Honduras a apoyarlos. Y que bien la pasamos con la gente, ya se me había olvidado lo que se siente estar en la cancha. Hey, ¿y recuerdan cuando mi compilio el Kijin se puso guarco en toda la banda cabecitas? ¿Sí o no Kijin? Que tengas una época llena de cosas buenas para ti y los tuyos. Movistar te desea felices fiestas. ¡Felicidades! ¡Eso! ¿Qué esperas para formar parte de todo esto? Únete ahora mismo a las experiencias exclusivas que Movistar tiene preparadas para este año. Tienes que mandar Gol al 100 para suscribirte al servicio oficial de la Selección Nacional de México. No te quedes fuera y sé el gran protagonista.